Y hay más informaciones, grupos terroristas incendiaron un camión cisterna de petróleos de Venezuela cargado de combustible en el municipio de San Diego del estado de Carabobo. Nuevamente grupos terroristas en el estado de Carabobo incendiaron un camión cisterna de PDVSA cargado de combustible en el municipio de San Diego de Valencia. El presidente de la república, Nicolás Maduro, manifestó que al propiciarse un diálogo en el país, los sectores violentos continuarían generando actos fascistas. Yo sabía que cuando se abrieran las posibilidades del diálogo y se dieran los primeros pasos como hoy, los sectores que están casados con la violencia y que le han hecho tanto daño y dolor a nuestra patria, iban a incrementar sus acciones. Yo sabía exactamente, estaba convencido, aquí está, miren, estoy mostrando a quienes están por radio, estoy mostrando una foto del camión de combustible, miren cómo estalló. Tengo información que no hay heridos ni pérdidas humanas, ¿verdad? A esta hora. El mandatario nacional condenó la situación e informó que francotiradores dispararon a los bomberos que intentaban aplacar las llamas. Por su parte, el gobernador de la entidad, Francisco Ameliach, recalcó que el hecho violento se generó por la reunión satisfactoria que sostuvo con empresarios privados del estado. Pero además de eso, el incendio de esa cisterna causó el recalentamiento de la línea y en estos momentos el municipio de San Diego se encuentra sin energía eléctrica. Pero además, grupos violentos que no pasan de 10, 12 personas armadas disparan contra los bomberos, contra protección civil y evitan que se apague la cisterna. Y el humo que generó esa cisterna ya tiene sus consecuencias en la población aledaña a donde sucedió. Y bueno, ahí me reportan una persona que fue trasladada al hospital con un ACV por la preocupación y varios habitantes del municipio de San Diego afectados en las vías respiratorias. El mandatario regional subrayó que los grupos violentos están siendo derrotados por el arduo trabajo que realiza la revolución bolivariana en todo el país.